Hola amigos, ¿cómo están? Hay chisme, siempre hay chisme, aunque hoy no tanto, la verdad, pero algo vamos a sacar. Quedate, si no estás suscripto, suscríbete y ahora sí, comencemos con este video. El día domingo tuvimos el debut de Susana. Primero cantaste con Coldplay, era no, no. No, no, no. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Andro, ¿vos estás casado esperando un bebé? No, no, no hablé. Sí, no, lo había contado todavía, pero... Ay, perdón. No, porque es como nuevo, por ahí no me la ponen. Soy una vieja caliente. Y a pesar de que muchas cosas no sucedieron en el día de hoy de las que podamos hablar, sí estamos cerca de que la televisión, digamos, cambie, explote, porque hoy hay una grilla interesante en la televisión, sobre todo en la noche, porque comienza el cantando 2024 por América y también se estrena en Telefe a las 21.30 Margarita, la nueva apuesta de Chris Morena, que obviamente van a competir entre sí. Pero bueno, muchos cambios, sobre todo en la grilla de Telefe. Survivor, el programa, mi programa favorito de Telefe, ha sido corrido, ha sido dejado de lado completamente. Yo no entiendo por qué no le han dado tanta relevancia a un programa que para mí tenía todo para ser número uno. Bueno, lo han dejado completamente de lado. El día domingo lo han levantado, obviamente, por el estreno de Susana, que bueno, se entiende, Susana es un éxito asegurado, superó los 20 puntos, increíble lo que hizo Susana. Pero bueno, hoy día lunes tampoco tendremos Survivor, porque se estrena Margarita, y bueno, luego de Margarita apostarán por Escape Perfecto. El día martes jugará River, la Copa Libertadores, y también lo pasarán por Telefe, lo que también nos deja afuera a Survivor. ¿Por qué? Porque después del partido van a hacer como el análisis del partido, y bueno, eso también dejaría afuera a Survivor, que probablemente vuelva el miércoles. Digo probablemente porque, no sé, capaz que lo levantan. Pero supuestamente volvería el miércoles, pero volvería en otro horario, porque obviamente se corre todo, porque tenemos 9.30 Margarita, 22.30 tenemos Escape Perfecto, y suponemos que 11 y media, 12 de la noche, van a ver Survivor. Yo no lo voy a ver más, la verdad, me da paja verlo así, así que lo voy a seguir por Disney+. Para mí, una pésima organización de parte de Telefe, sumado a que debo confesar que no creo que Margarita sea un éxito en Telefe, quizás me equivoco, seguramente muchos crean que me equivoco, pero bueno, si me preguntan a mí, no creo que sea un éxito. Lo que sí fue un éxito indiscutido fue el programa de Susana en el día domingo, que sumó más de 20 puntos de rating por momentos, y marcó un promedio de 18,5, 19, más o menos, por ahí va, no sé los números exactos. Y lo que es el streaming del programa de Susana, marcó también muy buenos números, números que no se veían hace mucho, sumó 351k, es un montón. Cabe aclarar que esto no son los números solamente de YouTube, sino que lo que hacen es una suma entre todas las plataformas en las que se realiza el stream. TikTok, creo que hacen Instagram también, Twitch y YouTube. Bueno, todo eso da 370.000k. La cuestión es que en YouTube, si vamos a hablar del stream en YouTube, son aproximadamente 70k, creo que han tocado por ahí. Unos números increíbles. Y quien lo festejó como propio a estos números es Latora Villar, lo hizo a través de su Instagram, hizo mucho ruido con el tuit que publicó. Vamos a leer lo que decía, decía lo siguiente. El stream de Susana ya sumó 351k, ¿podrán las pelo en pausa? No lo creo. Este tuit, obviamente, mucha gente identificó que era dirigido hacia furia, ¿no? Por el pelo en pausa y por todo este conflicto que viene arrastrando, ¿viste? Esa pelea mediática que viene arrastrando Latora con furia. Pero no, aparentemente, según lo que cuenta Latora, dejando en claro a los usuarios, dice lo siguiente. La frase es por el chiste que dice Nachito cuando arranca el stream. Así que la próxima, para entenderme, mira todo el stream y serás parte de mis chistes. Dale like y suscríbete. Bueno, aparentemente no fue un palito para furia, aunque, permitime dudarlo. Por su parte, furia, al mismo tiempo que daban Susana en la televisión, ella hizo su stream diario en YouTube, que viene bastante bien. Y a través de su stream le brindó mucho apoyo a Licha. Dijo que le estaba haciendo el aguante y también hizo algunos chistes al respecto. Bueno, hablando de chimentos, no hay tantos. Hoy comienza el cantando y seguramente mañana tendremos mucho de qué hablar. Pero bueno, hoy uno de los rumores más picantes que están rondando es el acercamiento amoroso o la noche fogosa, no sé cómo quieran llamarlo, entre un gran hermano y una participante de Survivor. Estamos hablando de Nicolás y de Martina. Algo que, según Pepe, escuchó que contó Lucía. Vamos a escuchar lo que decía Pepe Ochoa. Cuando yo me voy de la mala, básicamente me fui en taxi y entré a TikTok y Lucía estaba haciendo un vivo. Y en ese vivo Lucía cuenta que Nicolás, de gran hermano, se fue y terminó el fin de semana, el sábado a la noche, con una de las chicas de Survivor. ¿Cómo? Lo dijo abiertamente ella en su vivo. Nico hoy terminó a los besos y estaba archando con una piedra de Survivor. ¿Cómo la va a quemar así? Entiendo que es Malena o Martina. No, Malena no creo que sea. No sé cuál fue. Martina tiene 19 años. Pero Lucía abiertamente lo dijo y para mí lo que quiso hacer es tirar un quilombo para afuera, como que esto trascienda, para ella dejar de estar como en el foco del quilombo. ¿De qué hace con Nicolás o deja de hacer? No lo puedo creer. O sea, claro, si fueron amigos, son amigos. O sea, no pasa nada de ver tan solteros los dos. Martina es divina, la amo. Bueno, pero hay ciertos códigos también. Bueno, acá tres doritos después ponen. Pepe no inventes. Vimos a ver Lucía, nunca dijo ni insuñó nada. Mi amor, yo lo vi, no estoy inventando. Y además hizo dos vivos, no sé si supiste que hizo dos vivos. Tres doritos después. Este beso es para vos. En fin, este... Bueno, este es el rumor picante que hizo correr Pepe Ochoa. Bueno, viniendo de Pepe Ochoa, viste, a veces las cosas las tenés que tomar con pinza. Pero, viniendo de Lucía, el rumor, y bueno, permitime dudar, quizás estoy, digamos, convencido casi de que esto que cuenta Pepe Ochoa es real. Además son dos pibes, creo que ella tiene 19, 20 años, él tiene 22. Es como que bueno, no creo que sea una situación amorosa, capaz que sí más adelante. Pero, nada, cosa de pibes, cosa de jóvenes, salieron del boliche y se fueron juntos, qué sé yo. Lo cierto es que Lucía salió a responder a través de sus redes sociales, a través de su Twitter, y tuiteó lo siguiente. Además de mentiroso, medio boludo, no sabe que las luciérnagas graban todos mis vivos y los suben. Ja, 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 te salió mal la jugada, besito, pone Lucía. No sé, no sé, viste yo, acá me parece que esto puede ser real. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta la parejita nueva en Nicolás Martina, gran hermano Survivor? Dejalo en los comentarios. Bueno, hoy comienza el Cantando la Gran Apuesta de América, conducido por Flor Peña. Creo que va a estar bastante bueno, seguramente lo veremos. Dejen en los comentarios si quieren que reaccionemos al programa en vivo, por ahí sería divertido hacerlo. Y bueno, obviamente mañana vamos a tener todo lo que sucedió, y todo lo que sucedió también fuera del programa, que seguramente sucederán varias cosas. Va a abrir el programa Cachete Sierra, luego cantaría Alfa, y luego cantaría Coti. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que generalmente este tipo de realities en los primeros programas tienen como una presentación bastante extensa y larga, así que veremos si llegan a entrar todos los participantes que están anunciados. Cachete, Alfa y en tercer lugar Coti. Estaría bueno que sí, la verdad. Pero bueno, tengo muchas expectativas con este programa. Le tengo como ahí un cierto, ¿viste? Como que digo, puede ser un éxito o puede ser un fracaso rotundo. No sé, por lo pronto no tiene competencia. La competencia más grande que tiene por ahora es Margarita. Y la verdad es que una cosa no tiene que ver con la otra, no sé. ¿Qué vas a ver vos? Margarita, vas a ver el cantando, o te vas a quedar viendo YouTube o alguna serie en Netflix. Y hablando de series, recomiendo, recomiendo si estás al pedo. Esta me la vi ayer, la verdad que comencé a verla con un poco de rechazo, porque no me suele gustar mucho las actuaciones de Griselda Siciliani, mucho menos las actuaciones de Lamote. No sé qué mierda me pasa, no sé, pero no puedo parar de pensar en él. Pero bueno, me sorprendió esta serie que la recomiendo, se llama Envidiosa, y está siendo como el éxito. En este momento todos están hablando de esta serie, porque la verdad es que te produce muchas cosas. Es una serie que te la devorás en un día entero, la verdad. ¡Puto! ¡Te la comé doblada! Si estás al pedo, te la fumás porque está buena, entretenida, y te genera un cierto odio por momentos hacia la protagonista, y también te sentís identificado por momentos o con algún amigo que tengas por ahí. Mi recomendación para tus momentos al pedo es que te chumes esta serie. Amigos, hasta acá este resumen. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.